Como son consecuencias, será mucho más aceptable que la primera parte. Por esa parte agradezco a la señora de los caramelos, de los caramelos, puesto que opinan que mis dificultades están en la garganta y no están en la garganta. Mucho más. Es una forma de alargar. Son más profundas las dificultades. Hay que recordar que nos volvemos a ver dentro de 15 días para aquellos que nos subieron al principio. Nos quedaba una clase pendiente y la vamos a hacer el 15 de diciembre. Consecuencias de lo que hemos hecho. También son fáciles de retener y fáciles además de impartir, de comunicar. Una vez que hemos dicho, y repito, que todo se hace sobre una evolución ondulante, que deba a un final que ciertamente se conjuntarán las dos convergentes en la eternidad. Posiblemente en esta vida no se llegará nunca a una solución, no de compromiso, que no puede serlo, porque no hay compromiso ninguno, sino que es una solución aceptable y definitiva, porque posiblemente la realidad que estamos describiendo pertenece al misterio y a la infinitud. Por eso digo que posiblemente estas dos líneas se juntan en lo infinito ya. Y por tanto, mientras estemos en la vida, estaremos siempre acercándonos como una tendencia, pero sin llegar nunca a la luz. Es como añadir nueve después de una coma. Tienden, pero nunca llegan. Y aquí estaríamos igual, posiblemente. Y dicho esto, y dicho que este gran misterio, que es el misterio de Cristo, o el misterio de la futura Dios, hombre, o el misterio de cada uno de nosotros, el misterio de la humanidad, se sitúa sobre una ondulación que se va acercando. La historia de la humanidad es también esta ondulación. Dicho esto, decíamos que Calcedonia, recogiendo los otros concilios anteriores, a mitad del siglo V, nos dijo que hay que retener siempre, como intocables ya, que en Cristo lo humano es totalmente humano, humano, con el hacerse de lo humano, con las dificultades de lo humano que deviene, que se hace, no lo humano estable, y por tanto, con las debilidades de lo humano, con las limitaciones de lo humano, lo humano es limitado siempre, pues cuando deja de ser limitado, es limitado, entonces deja de ser humano en el sentido de que entra en la eternidad, sale de las coordenadas de tiempo y espacio. Y lo mismo pasa con Dios. Dios es entero en Jesucristo y en el hombre. Dicho que, dicho y aceptado, y aceptado como fijo, que el hombre es hombre en Cristo y Dios es Dios. Y que esto no se puede tocar, vamos al siguiente problema. Y cómo lo es, ya hemos dicho que los griegos de Calcedonia acertaron a decir, sin decirlo, claro está, que la unión del hombre y Dios en Cristo se hace, no sabemos realmente dónde, pero ciertamente en aquel lugar donde el hombre tiene su apoyo. En aquel lugar, destruido el cual, no queda hombre. Y en aquel lugar de Dios, destruido el cual, por mi posible, no quedaría yo. Ahí mismo. Por tanto, se sueldan en una profundidad tal, que en esa profundidad lo mismo es Dios y hombre. Y ahora sacamos las consecuencias. Entonces, si realmente en Cristo, esta expresión es buena, Cristo es Dios, y Cristo aquí significa, no acabamos de saber qué, y Cristo es Dios más hombre, como vamos a ver, quizá nos conviene abrir un paréntesis, que ya está hecho. Esta expresión, Cristo es Dios, es muy buena para retener y para enseñar. ¿Está bien dicho Cristo es Dios? Pregúntale a ustedes a los chicos, claro, Cristo es Dios no, Cristo no es Dios, Cristo no es Dios, es una herejía, Cristo es Dios. Bueno, pues, mira, mira como es de ondulante y de difícil el tema, que la expresión Cristo es Dios solamente es verdadera mientras se dice, o sea, de una forma fluctuante, no establece. Yo digo, Cristo es Dios, y me quedo tan redondo y terminado, ya estoy en la herejía. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios no es una buena expresión. ¿Sabes lo que significa la lista, ves? Es una expresión sustantiva, una predicación filosófica. Cristo sujeto, verbo es predicado Cristo, es Dios. Bueno, pues, mira, si tú aceptas la expresión y dices, Cristo es Dios, ¿sabes qué estás diciendo? Que en Cristo, que en esta expresión, en Cristo Dios es predicado. No es verdad, en Cristo Dios, no es un predicado, es un sujeto. ¿Y cómo se dice esta? Ah, tú verás, por aquí, ¿sabes? Ya estamos otra vez en la ondulación, parece que habíamos parido el huevo de Colón, ¿no? Cuando decíamos, ahí se dice, es que se debe decir, Cristo es Dios, sí, está bien, pero cuidado, no es definitivo, no es definitivo. Porque la gramática es incapaz de agarrar y apresar la inmensa grandeza que está aquí dentro, no cabe en una expresión gramatical, no hay lengua que lo pueda coger. Sin embargo, según la experiencia terrena que tenemos, sí, hay que afirmarlo de una forma sustantiva, Cristo es Dios. ¿Pero no ves que lo has dicho? Ya que coger la expresión y decir, un momento, pero te la explicaré. No la dejes ahí, porque si no, claro, queda un peligro. Yo la pongo, la formula, sinceramente en la cabeza, vas diciendo, por ejemplo, Cristo es Dios, Cristo es Dios, o sea que Cristo es Cristo, y luego Dios es el predicado que está. Hace a hacer. Cristo es Dios, en la expresión hay un error, y es que Dios, en Cristo no es predicado, es sujeto. Entonces, ya habría que decir, pues, Cristo Dios es Dios, pues por ahí. Hombre, esto es una tontería, claro, naturalmente, es una tontería. Es que uno se puede también, es tontería a lo otro, por tanto, hay que seguir ondulando y explicando. Por otra parte, si ustedes descomponen la expresión Cristo es Dios, según la crítica de Kant, los juicios sintéticos a priori, y pues en la expresión, vamos a ver, ¿es científica esta expresión o no? Científica es una expresión cuando es analítica. No, no complico. Una de dos, en la expresión, Cristo es Dios, una de dos. O el sujeto está contenido en el predicado o no lo está. Ahora ya seguimos a Kant, ¿verdad? Si cuando yo digo Cristo es Dios, el sujeto está en el, el predicado está en el sujeto, como digo que está. Entonces, ya no hay para qué decir la expresión. Es igual que decir, Juan es hombre. ¿Han aprendido ustedes algo con esta expresión? ¿Hay algún Juan que no sea hombre, prescindiendo de los que ustedes conocen que no lo son? ¿Hay algún Juan que no sea hombre? No, ¿verdad? Luego, cuando yo digo Juan, automáticamente me digo Juan es hombre, ya lo he dicho. Vas a decir Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hombre, el predicado, Juan es hombre, el predicado hombre, está en el sujeto necesariamente. ¿Hay para qué decirlo? Juan, pues Juan, Juan es hombre. Esto se dice a un tonto, pero no hay para qué decirlo. Todos los Juanes son hombres. ¿Ven? Por tanto, cuando entrevistado está ahí el sujeto, Juan es el hombre, no se hace ciencia, no se aprende nada, no se aprende nada. Ya te voy a decir yo, Juan es hombre, Juan es racional, no se ha enseñado nada. Juan tiene alma, no se ha enseñado nada, nada. En cambio, si te digo, Juan es pequeñito, hay su enseñador, porque hay Juanes que no son pequeñitos. Claro, porque el predicado no está contenido necesariamente en el sujeto. Digo, pequeño, está bien, Juan es pequeño funciona, porque pequeño te enseña que estás hablando de un Juan que es pequeño, que hay otros Juanes que son altos. Bueno, entonces, una de dos decimos, en esta expresión, Cristo es Dios. El predicado está en el sujeto y que lo está. Bueno, entonces, dice Cristo y ya termina. Porque, si me dices Cristo es Dios y lo mantienes, estás diciendo que el predicado no está en el sujeto, lo cual es el ético. Cristo es Dios, por esencia. Luego, dice igual, en teología, Cristo, que decir Cristo es Dios. ¿Ven cómo la expresión es imperfecta? Y parecía la más ortodoxa, ¿no? No vamos a decir, no, pero no hay que decir que Cristo es Dios, sí que hay que decirlo. Pero hay que decirlo como toca, hay que decirlo y añadir más cosas. Justamente por eso. Cristo es Dios, significa que el predicado estando en el sujeto no hay para qué decirlo. Y entonces, llegamos a la segunda parte. Entonces, Cristo, que es hombre, es también Dios, eso ya funcionaría. O también, Cristo, que es Dios, es también hombre, eso funcionaría. Y vemos aquí, por tanto, Cristo es Dios y hombre, que estaba aquí arriba allá. Cristo es Dios y hombre. Dios es hombre. Y ahora viene otro tema, que hemos visto antes. De acuerdo, entonces no decimos Cristo es Dios, sino que decimos Cristo es Dios y hombre. ¿Vale? Sabiendo que Dios y hombre también son esenciales al sujeto, por lo tanto, tampoco funciona muy bien. Pero, sin embargo, es bueno porque este tema nos llevará a una idea de calcetónica, que se ha explicado el otro día. En griego, esto se dice caio. Teos, callantropos, Cristo es Dios y hombre. Este I, ¿se acuerdan de la mezcla de antes o de la juntura? Dice Calcedonia, sí, señor, hay que decir, fíjense cómo fluctúan. Hay que decir, Cristo es Dios y hombre. Pero el I no funciona. Porque el I es una conjunción copulativa. Y parece que, primero, o puede ser alternativamente Dios y hombre, lo cual sería un error, o es conjuntamente Dios y hombre, de tal manera que él es, no hace más que juntarlo. Y no es verdad. Este caí, dice Calcedonia, debe leerse como causal. Y hay que poner, en vez de caí, otro. Con lo cual, aquí ya se termina. Es decir, la revolución total. Cristo es Dios porque hombre. Porque es hombre. Y al revés, anfóceramente. Cristo es Dios porque es hombre. Cristo es hombre porque es hombre. Este es el óptimo. Fíjense, ven ahora la hipotatía. ¿Por dónde va? Él es, no es hipotático. Él es, dice, Dios y hombre. Bueno, Dios y hombre. No, no, no. Ahora te coge por debajo y te dice, mira, ves, en ese lugar íntimo, ahí, ahí resulta que lo que hace que Cristo sea Dios es la hombría de Cristo, la humanidad de Cristo. Y lo que hace que Cristo sea hombre es la divinidad de Cristo. Nos damos cuenta. Por tanto, Cristo, también hay que explicarlo, pero nos hemos acercado mucho, ya, de aquí ya no se pasó. Desde el año 451, a partir de aquí para allá, no se ha dicho ya nada más. O sea, que llevamos 1500 años mudos después de esta expresión. Cristo es Dios porque es hombre. Y es hombre porque es Dios. Y funciona bien. Claro, otra vez, si ustedes han olvidado algún cabo de arriba, una de las dos expresiones les ha sonado mal. Que Cristo es hombre porque es Dios, dice bien. Que Cristo es Dios porque es hombre, dice bien. Pues ya nos veo desde arriba, un momento. Y, señor, no, 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 no está mal dicho, no está mal dicho, absolutamente. ¿Por qué resulta que nos duele más que Cristo sea Dios porque es hombre, que no que Cristo sea hombre porque es Dios? Porque estamos afirmando excesivamente la divinidad, el menoscabo de la humanidad. Mira, Dios es Dios. Esto lo tenemos explicado. Dios es Dios quiere decir que Dios está acurrucadito en su cielo ahí por los cielos de los cielos. Muy bien. Pero luego, este Dios, que es Dios y que es amor, y amor es arse, dice, pues me suelto. Y se suelto. Y el río de Dios se metió en la historia, claro. Dios metido en la historia es un Dios metido en tiempo y espacio. Y cualquier cosa metido en tiempo y espacio, pues, digamos que tiene una batería. Es mensurable. Tiene tiempo y espacio. Está limitada, pero eso es material. Bueno, exactamente. O sea, que Dios dándose, Dios vertido en el tiempo, se hace la creación. Luego, Dios dándose es la creación. La creación es Dios. Cuando Dios creó, no vomitó la creación fuera de sí. La creación es el ser de Dios. No hay más ser que el ser de Dios. Pero Dios dándose es la creación. La creación sin darse es Dios arrugado en sí mismo. Sin darse. ¿Vale? Bueno, pues, cuando Dios se da, nace la creación. Cuando la creación se recoge, nace Dios. Para que lo hagas, es Dios. Tenemos, por tanto, Dios dándose, Dios dándose es el hombre. Luego, Dios se da en plenitud en el último cabo del darse, a través de la creación, que es el hombre, que es hasta ahora lo más perfecto que tenemos. Bueno, pues, Dios dándose se da en plenitud cuando se hace hombre. Luego, Dios se da todo Dios. Es todo Dios. Porque el ser de Dios es darse. Dios es todo Dios cuando le viene hombre. ¿Qué significa? Que antes no lo era. Esto no lo era. Sigue la hondulación. Estoy explicando. No es fijo nada. Hay que darle vuelta después. Pero de momento parte de ahí que es muy bueno. Dios dándose es la creación. Y la creación tiene el punto terminal que es el hombre. Que somos nosotros. Bueno, pues, Dios que se daba, se dio todo. Y lo dice el Evangelio. Se dio todo en Cristo. O sea, que antes de Cristo, Cristo, Dios no se acababa de dar. No acababa de ser. Porque Dios es darse. Dios es darse. Y Dios, sin acabar de darse, Él no está acabado de ser Dios. Y Dios se acabó de dar en Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo, que nocio se nocio en Cristo. Y luego de Cristo dice San Juan lo mismo. Y Cristo amó tanto a los suyos, que se nocio hasta la muerte de Jesús. Todo es darse. Dios, al darse, nace Cristo. Y Cristo, al darse, le nace la muerte. La muerte es la suma entrega. También lo tenemos estudiado. Todo eso ahora se coge. Volvamos al tema, pues. Pues, si Dios es amor y amor es darse, Dios se va dando. Y cuando se acaba de dar, le nace el hombre. Dios acaba de ser Dios dándose al nacer del hombre. Dios es Dios porque es hombre. Y segundo, y el hombre, y el hombre se va haciendo y no acaba de hacerse hasta desembocar en el ser total. Y el ser total es Dios. Y luego el hombre es hombre en la medida en que es Dios. Por lo tanto, el oti está perfectamente puesto. Lo que pasa es que Calcedonia dijo tanto que dijo mil cimientos años después de Calcedonia. Tanto sabía Calcedonia. Así que en Cristo, lo que es humano es divino y lo que es divino es humano. Cristo es Dios porque es hombre. Y Cristo es hombre porque es Dios. Y saquemos de las consecuencias. Ya podríamos borrar casi solo menos el oti de alis. Que se cae, que no se cae, sino que es porque y ponga. Y ya últimas consideraciones que luego podremos ver. Dios en Cristo. Todo eso es Cristo. Cristo. Y aquí ponemos el oti de alis. Cristo es Dios porque son de... O sea, Cristo es aquel lugar privilegiado. Lugar para entender. Cristo es aquel punto privilegiado de la creación donde Dios y el hombre se juntan. ¿Es cierto? Segundo, Cristo es aquel punto privilegiado de la creación donde Dios y el hombre se juntan de manera que el hombre lo es porque es Dios y Dios lo es porque es el hombre. Ahora estamos en el sostén ya, en el pivote de Jesucristo. Con lo cual, ahora fíjense que viene. Este oti, que es una predicación, hemos dicho, ¿se acuerdan? El es que hemos puesto antes y también hemos discutido. Dios es hombre en Jesucristo. Dios es hombre y el hombre es Dios en Jesucristo. Lo hemos dicho en el mismo parámetro. El Jesucristo. Fíjense cuántas cosas salen de la misma cosa. Cristo es aquel punto privilegiado de la creación en el cual se juntan Dios y Dios. Segundo, Cristo es aquel punto privilegiado de la creación en donde se juntan Dios y hombre de tal manera que el hombre es Dios y Dios es hombre, ¿no? Y Cristo es aquel lugar tan privilegiado de la creación donde se juntan de forma definitiva y estable, ya jamás se separarán. Ya no es posible llegar a Dios sino por el hombre. Ya no es posible que el hombre se haga sino en Dios. Pues que en la expresión, Dios es hombre en Jesucristo, que es la última parte, en Jesucristo, Dios es hombre, en Jesucristo el hombre es Dios, salen cosas curiosas como estas. Entonces, en Jesucristo, lo que hace que Dios sea es el hombre. En Jesucristo. Y segundo, y en Jesucristo, lo que hace que el hombre sea, sea hombre, claro, lo que hace que el hombre sea es Dios. O sea, que desde Jesucristo que somos nosotros, lo mejor que se puede decir de Dios es que es hombre, es su principal. Muchos no lo han aprendido todavía, dicen desde el infinito, es decir, no, lo mejor que se puede decir de Dios, según la Cristología, es que es hombre, es el segundo. Y lo mejor que se puede decir de hombre, es el segundo. Nos estamos tocando el cielo, casi. Y si está bien, va a ser el segundo, usted, la expresión, hay que llegar a ella poco a poco. Una vez que la tienen en la pizarra, le pueden dar todas las vueltas y de la pizarra, es siempre maravilla, maravilla. A partir de Cristo, el Cristo que somos nosotros, esta figura la retengo a breve, fíjense donde hemos partido, que parecía tan claro todo, estamos hablando dos horas sobre estos temas, y nos hemos dicho evidentemente lo que tocaba, y es también. Si Cristo es aquel lugar privilegiado de la creación en el cual Dios es hombre y el hombre es Dios, salen las consecuencias de que, entonces, el predicado propio de Dios es el hombre. Lo visible de Dios es el hombre. Y el predicado propio del hombre es Dios. Lo invisible del hombre, que es lo que le hace hombre, es la dignidad. Por eso, todo humanismo que se precie, necesariamente ha de ser un teologismo, o un cristocentrismo, lo que quieras llamar. Bueno, ahora póngalo al revés. ¿Qué es lo peor que le puede suceder al hombre? Que le quiten a Dios. ¿Por qué? Porque al quitarle a Dios, ese hombre no se quedará un hombre sin Dios. Porque como el ser del hombre, lo más ser del hombre es Dios, un hombre al cual le quitas Dios, le quitas lo más de su ser. Lo cual quiere decir, que un hombre sin Dios no es un hombre sin Dios, es un hombre sin hombre. Y que Dios sin el hombre, no es un Dios sin hombre, es un Dios sin Dios. Y de hecho, todos aquellos que van directamente a Dios e ignoran al hombre, pierden de vista a Dios, como dice Pablo. Un Dios sin hombre no es Dios. No es un Dios sin hombre, es un Dios sin Dios. Por eso hay que jugar siempre predicando el sujeto. Por eso ven como en el imperfecto Cristo es Dios. Porque hay que jugar el sujeto predicado, predicado el sujeto, y entonces vas entendiendo. Luego, lo mejor que se puede decir de Dios es que es hombre. Ahora, invirtiendo, el hombre es Dios. Pues lo mejor que se puede decir del hombre es que es Dios. O de alguna u otra manera todavía. Y en negativo, lo mejor que se puede hacer para matar a Dios es estropear al hombre. Lo que hagáis a los pequeños, a mí me lo hacéis. Se puede decir mejor. Para que es tonto Cristo, ¿eh? Esto lo dijo antes de Calcedonia, Jesús. Lo que hacéis a los pequeños, a mí me lo hacéis. Por tanto, lo mejor que se puede hacer para matar a Dios es matar al hombre. Y de hecho, justamente Nietzsche, que fue el que anunció la muerte de Dios, él empezó un anti-humanismo severísimo que nos dura todavía. Es interesante el tema. Lo mejor que se puede hacer para matar al hombre es matarle a Dios. Y lo mejor que se puede hacer para matar a Dios es matar al hombre. Para el hombre, el hombre que va, como en estos siglos XX, que va desconociendo, insultando o insulto, prostituyendo al hombre, pierde a Dios de vista, es un descreído de este mundo, porque es anti-humano. Y al revés, el mundo nuestro es anti-humano o inhumano porque ha perdido de vista a Dios. Es lo mismo, el hombre siempre funciona. Perder de vista a Dios es hacerse inhumano. Hacerse inhumano es perder de vista a Dios. Por positivo y por negativo es lo mismo. Y como esto es indisoluble, además, por tanto, se puede decir que, de una forma definitiva y para siempre, lo más humano que se puede predicar del hombre es la divinidad. Y lo más divino que se puede predicar de Dios es el hombre, la humanidad. Bueno, las vueltas se pueden dar todas las que se quieran. Yo tengo Dios y digo, Dios es, ¿qué mejor predicado le puedo poner? Pues infinito, eterno, bueno, sí, esto en teología funciona bien, pero uno total, hombre. El mejor predicado para Dios es el hombre, Dios es hombre, es lo mejor que se puede decir de Dios. Y al revés, cojo el hombre y digo, ¿qué predicado le pondré que sea definitivo? El hombre es Dios. Es el mejor predicado. Por tanto, lo más esencial que tiene Dios no es la divinidad, sino la humanidad, y por eso Dios se hizo hombre. Segundo, y lo más esencial que tiene el hombre no es la humanidad, que filosóficamente es así, ¿eh? ¿Qué es lo esencial del hombre? ¿Qué es lo que hace que el hombre sea hombre? Lo humano, su humanidad. No, lo más esencial del hombre es la divinidad. O sea, aquello que hace que Dios sea Dios no es Dios, es el hombre. Aquello que hace que el hombre sea hombre no es el hombre, es Dios. Luego, es más propio del hombre la divinidad que la humanidad, y es más propio de Dios la humanidad que la divinidad. Y sigan adelante. Y como ahora hablamos de González Pauz, es aquí una síntesis de González Pauz. En la humanidad nueva, volumen segundo. Es un buen muchacho José Ignacio, sabe más de lo que decía en la televisión, por lo menos. Sí, fíjense, consecuencias que salen. Si Dios es hombre y el hombre es Dios, esto quiere decir que cuando he dicho hombre, no queda nada por decir. Esto es de González Pauz. ¿Se dan cuenta lo que se me diga? Claro, está dicho. Fuera del hombre no queda nada. Por eso dice en la Escritura que todo ha sido hecho por él, para él y con él. El hombre es el Espíritu de nosotros. Una vez que he dicho, claro, como, ¿qué es el ser del hombre? El ser del hombre es Dios. Cuando he dicho Dios, no queda nada, claro, fuera de Dios no hay nada. Bueno, pero es que resulta que ese Dios es el predicado de hombre. Entonces, también vale igual. Si cuando yo digo Dios, ya no quedan desperdicios que enumerar, cuando digo hombre, tampoco quedan. Lo más grande que se puede decir es hombre. No lo predican los humanismos todavía. Por eso hay que decir que el cristianismo es el humanismo total, integral, como decía Maricón, y definitivo. Así que una vez que digo hombre, no queda nada por decir. En Cristo, lo humano llega al tope. Después de Cristo, lo humano ya ha logrado todas sus metas. Ya no lograremos más altura. O sea, que en cualquier momento que se parara por lo imposible la historia humana, la cima está lograda en Cristo. O de alguna otra forma, aunque la historia durara billones de años, y sucedieran cosas increíbles que sucederán, nunca sucederá nada de la categoría de lo que ya ha sucedido. Que es que en Cristo, Dios y hombre se han juntado. Como lo más grande es Dios, y esto ya ha sucedido, pues ya la humanidad a partir de Cristo puede contar sus días, aunque sean millones, y aunque sucedan millones de cosas que sucederán, nunca sucederán algo tan notable como lo que ya ha sucedido. Por esto la humanidad es igual que mire para atrás que para adelante, a partir de Cristo. Cristo es principio y fin de un círculo que se toca. Es igual mirar para adelante que mirar para atrás. Cristo es aquello del cual venimos y a lo cual vamos. Cristo es a la vez pasado y futuro. Pues el futuro de la humanidad es su pasado. En Cristo. El hombre, por tanto, en Cristo es lo último pensable y posible. Como hombre. Cristo, como hombre, que es nuestro modelo al cual llegamos, es lo último pensable y posible. Cristo es, porque es Dios, la dimensión total del hombre. Digamos, por tanto, que el hombre revela a Dios. Dios se revela en el hombre. Y digamos también que como el hombre es un ser vivo, Dios vive y se manifiesta en el hombre como ser vivo, o sea, como historia. Por tanto, en Jesucristo, Dios es historia de forma histórica. O sea, que si Cristo es un hombre vivo como somos todos nosotros, solamente en la vida se puede explicar el ser del hombre. Esto quiere decir, por tanto, que todo aquel que pretenda definir a Dios o al hombre de una forma estable, se equivoca. Se puede definir solamente en términos de vida. Y los términos de vida los logró Israel ya. Son los siguientes. Entonces, cuando se habla del hombre, hay que hablar siempre de destierro. Está caminando. Si tiene tierra propia, ya no es hombre. Hemos dicho que Dios se manifiesta en la vida del hombre, no en el estar. En la vida. Pero, por tanto, Dios se va manifestando constantemente. Y, por tanto, no se puede parar. Y aquí, por tanto, que como decía Israel, Dios, bueno, Dios se manifiesta en el hombre, pero en esta forma de la salida de Egipto, el correr por el desierto, la tienda de campaña que se pone y se recoge, o el pan ácimo, pan sin fermentar, comido rápidamente para seguir caminando por el camino de la vida. Por tanto, fíjense que no solamente el hombre como tal, el hombre estático, sino la historia de viniendo, la historia de la humanidad que se hace, es una manifestación. No el hombre fijo, sino el hombre corriente. Así, otra consecuencia. Entonces, no hay dimensión ninguna que sea propia del hombre, porque lo propio del hombre es la dimensión sin dimensión. No hay dimensión ninguna que pueda privar al hombre del encuentro con Dios si el hombre busca la propia grandeza del hombre. Nada hay más propio del hombre que lo que le trasciende. Nos damos cuenta. Esto no lo habíamos. Esto está muy bien dicho. Si el hombre es Dios, el hombre es el, Dios es el infinito, y el hombre siempre es finito mientras está en esta vida. Luego, lo más propio que tenemos, no es lo que tenemos, sino lo que todavía no tenemos. Es el infinito. Es curioso. Ven por donde no somos lo que somos. Lo que soy es menos mío que lo que debe llegar a ser. Porque lo que debe llegar a ser no tiene límite y lo que soy es limitado. Y como yo soy Dios, resulta que el ser del hombre es el ser en su totalidad. Luego, no hay límite para la vida del hombre y nada hay más propio del hombre que lo que le trasciende. Y nada hay más futuro del hombre que lo que él es, que su propio ser. ¿Verdad? ¿Cuál es mi futuro total? Llegar a ser el que de verdad soy. Pues no hay futuro tan grande del hombre como lo que está siendo. Pero a la vez, no hay presencia, presente tan grande del hombre como lo que le es futuro. Entonces, la oscilación otra vez. Lo más presente de mi vida, lo más propio mío, es lo que estoy esperando, no lo que soy. Y a la vez. Y lo que estoy esperando, que no es mío, es lo más propio mío. Así que la inmanencia, la trascendencia, son las dos oscilaciones propias del hombre. Nada es más propio del hombre que lo que le trasciende. Nada es más futuro del hombre que la inmanencia, que lo que ya es. Por tanto, cuanto más Dios sea el hombre, cuanto más se acerque a Dios, entiendan como la línea, cuanto más Dios sea el hombre, más hombre será. Y segundo, y cuanto más hombre sea el hombre, más Dios será. Dios es la dimensión del hombre. A Cristo, la humanidad, en Cristo, por tanto, a Jesucristo, la humanidad, le es tan propia como la divinidad. Y al hombre también. Lo divino, a mí, no me es menos propio que lo humano que estoy siendo. Tan propio como la divinidad, es la humanidad, en Cristo y en el hombre. Ya no nos dan los otros detalles de contarle, no nos dan. Bueno, síntesis y terminar, pues que el hombre es un ser curiosísimo, según estas expresiones, es un ser que, si se contenta con lo que es, nunca será lo que es. Y si no se contenta con lo que es, el estar descontento de lo que es, es justamente la condición de que sea lo que verdaderamente es. Esto es el juego de Dios y hombre. Si el hombre es Dios, el hombre es lo que todavía no es. Si Dios es el hombre, Dios es lo que el hombre es. Vamos a meditar un poco o lo dejamos. Todo esto se dice, se dijo hace 1500 años, para que veamos que los humanos, pues vivimos de rentas a ratos, de rentas largas. ¿Muchas claras, alto? ¿O no? Astor, ¿A mí me parece el efecto que todavía no hay ningún hombre en el mundo? No, el hombre ideal no se ha logrado más que el Cristo. No, pero nosotros, ¿qué somos? Pues, aficionados. 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 Sí, de verdad. Aficionados. malos, Aprendices de brujo, algo mejor. Aprendices de brujo porque sabemos un poco el secreto del brujo, pero cuando soltamos las puertas no las sabemos recoger. Esto quiere decir que la aventura humana, por eso lo hay en la Cristología, y creerlo siempre, y lo he dicho muchas veces, en la aventura humana estamos en los principios, acabamos de llegar, acabamos de llegar. No creerse en Apocalipsis, acabamos de llegar. El hecho de que, bueno, primero que es curioso que hablando de Cristo, ¿se dan cuenta de la proposición? Hablando de Cristo, lo primero que descubres, bueno, lo primero que descubres son tus profundidades, pero segundo, inmediatamente descubres que nadie las ha explorado todavía. Somos, somos tierra virgen solo, para nosotros mismos, lo cual es curiosísimo. Hablando de Cristo, lo primero que descubres es que tú no te conocías, que eres inmenso porque no conoces nada de ti, esa es la, con lo cual, es lo que se pretende, hacer una meditación sobre sí mismo. Pero decía que además, cuando uno ve que uno es un inexplorado para sí mismo, y que luego la humanidad tan técnica y tan sáquica una lista es capaz de llegar a barbaridades constantes como el asesinato de Palme, por ejemplo, cosas de estas, dices, es que, es que estamos en la fase animal, claro, o lo que, o sea, que lo que estamos diciendo es pura promesa. Y por esto, cuando uno pregunta, ¿y por qué Cristo, si tenía que decirnos tantas maravillas, llegó tan tarde? Tú contes, me dirás, tan tarde, llegó antes de tiempo, si no lo ha entendido nadie, todavía. Estamos en verde, y ya estamos en la obstinación, ¿llegó tarde o llegó pronto Cristo? Y Pablo dice, la plenitud de los tiempos. Claro, la solución, la plenitud de los tiempos, ¿llegó pronto? Sí, 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 todavía no sabemos nada, si no lo hemos entendido, llegó demasiado pronto, pero no nos da esta vuelta, dicen, no, llegó muy tarde, ¿por qué? Oye, llevaban dos millones de años los abuelitos, Adán y Eva por ahí haciendo el tonto, y no supieron nada de todo esto. Llegó tarde. La obstinación, no saldrá nunca. El hombre es esta onda que se muere. Parece que ha habido, hay un trato, parece que ha habido como un redescubrimiento, un redescubrimiento hace pocos años, relativamente, quizás a partir del Vaticano II de todo esto, un nuevo lenguaje, porque la educación que hemos recibido, no es esto, la gente no vibraba ante las propulsiones de Calderónia en la Iglesia, ¿Quiere decir, no había eso ocurrido? No, doy cero, doy cero. Yo también he sido educado o deseducado. No, eso no se decía, bueno, la Edad Media, la Edad Media cuando entró en la filosofía, la escolástica, que entró en la filosofación, en la racionalización de los temas de la teología, pues, los racionalizó y por la razón, era una fides querenc intelectum, buscando la razón del cristianismo, se embarcó en disquisiciones teológicas que duraron desde el siglo XIII hasta ahora, la neo-escolástica. Y sabíamos, pues, digamos que la filosofía de la revelación, pero esto, como has visto, tiene algo de filosofía, pero en realidad no es filósofo, incluso desmiente la filosofía que nos hizo las proposiciones no funcionan. Este acercamiento a las fuentes y este tratamiento de las fuentes de una forma cálida o humana, directa, como cosa muy nuestra, pues, quedó interrumpida con la llegada de los bárbaros y no se ha vuelto a destapar hasta ahora. Y quizá ahora preguntarás, bueno, ¿y qué ha pasado ahora? El Vaticano II no fue el maestro de esto, fue más bien el detonante o lo que causó que por debajo hubiera unas fuentes que iban viniendo y se destaparon con el concilio y estas fuentes que iban viniendo venían gracias a los tiempos. Estamos en una época de tanto problema humano, tanto dolor humano, que entonces el hombre no se contenta con razones que no explican el dolor y quiere tocarse su propia entraña y entonces es cuando esto funciona. eso que he dicho yo, contado a los escolásticos, hubiesen dicho a los dos, primero no lo hubiesen entendido y segundo, hubiesen protestado por irracional, esto no tiene estructura hubiesen dicho, no lo hubiesen aceptado, incluso hace 50 años, no lo hubiesen aceptado, los tiempos han de madurar para entenderlo. Un poco cada uno, no hay nadie, no hay un padre, estas síntesis que estoy diciendo, pues, existen en algún teólogo como insinuaciones, Rahner en los estudios teológicos dice algo de esto, Michael Schmaus también dijo algo de esto, pero por partes, la síntesis es tan reciente que yo diría que, bueno, en España hay una, que es la de González Schmaus, en la Humanidad Nueva, el segundo volumen, magistral, como síntesis, pero luego, en revistas, esto aparece por dos partes, pero en detalles, el OTI de Calcedonia, el Antropos de Calcedonia, la FISI de Calcedonia, por ejemplo, detalles especializados, y profesores que lo expongan, todavía no son muchos, te hacen una insinuación, te dicen, vamos a hacer una expulsión a Calcedonia y ahí te la exponen, pero como sistema, esto que estamos haciendo, no se da todavía, no se da, eso lo es gentilísimo, no digo que sea de mérito propio, yo le he copiado, pero digo que no se da. ¿Has dicho antes? Me ha quedado una cosa muy clara, que es la divinidad del hombre, y que encuentro que tiene su feliz, en Jesús, pero en cambio me queda otra cosa, me queda una duda terrible, y es en la humanidad de Dios, porque la humanidad de Dios, me queda clara, en la medida en que estoy hablando de Jesús, y de nosotros, pero es que nosotros no somos más que, una cosa, una pequeña basura dentro del cosmos, dentro del espacio, entonces, es que no podemos construir a Dios sin el hombre. Desde luego, desde luego, esto es típicamente cristiano, a Dios nadie le ha visto nunca, ver es ver de entender, a Dios nadie le ha visto nunca, solamente el que ama al hombre, conoce a Dios. Uy, es decir, la primera vez que te acercas a esta muralla, pues es muralla, y vas viendo cuatro pinturas, pero si logras agujerear, y pasar a la otra parte, no ves solamente las pinturas del muro, ves lo que hay detrás, y entonces te das cuenta de que todo encaja, o sea, lo primero es sorprendente, incluso a lo mejor te resistes, gracias por culpa de una formación que has recibido, pero al final, cuando te metes, todo encaja, es la revelación cristiana, la revelación cristiana es, que el hombre es Dios, y se terminó, y es Jesucristo, la revelación cristiana no es la doctrina de Cristo dicha, es el ser de Cristo la revelación, lo que Cristo es, es la revelación de Dios, y Cristo que es, hombre y Dios a la vez, pero hombre y Dios no pegado, sino hombre que es Dios, y Dios que es hombre. Pero tenemos que aceptar la idea de Dios prescindiendo de nuestro mundo. Sí, 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 ya lo hemos dicho, Dios, Dios sin nosotros es Dios, evidentemente, pero luego entendido por nosotros, lo cual, lejano ya de Dios, es solamente le, le cogemos a Dios, nos allegamos a Él en la vida, que se nos da, Dios sin dar, se nos es inasequible, Dios asequible será, y será, es la creación, Dios que será, es la creación, y será especialmente en el hombre, en Cristo. Esto de la encarnación, esto hay un libro de Hans Kuhn, ¿ves? Aquí un detalle, que se titula la encarnación de Dios, no de Jesucristo, la encarnación de Dios, este libro, que ya es viejo, es un libro muy bueno, que hace, es una respuesta, a un intento teológico, que hizo Hegel, el gran Hegel, mucha gente le tiene, es la mejor filósofo, es teólogo Hegel, fue seminarista mucho tiempo, y sabe mucha teología, y tiene justamente, un tratamiento, que se titula, la encarnación de Dios, Hegel, el gran filósofo, y explica justamente esto, que Dios, Dios cuando se mete en el tiempo, claro, ya que era encajonado, en el tiempo y despacio, nace la creación, la creación es Dios dándose, incluso intentó apuñar una palabra, que a los alemanes, luego les pareció un poco dura, la encarnación de Dios, en castellano no suena mal, porque hablamos siempre, de la encarnación, pero si la desmenuzas, significa que Dios, se hizo carne, lo dice San Juan, no se metió en la carne, esto está mal dicho, entonces quedaría la carne y Dios, ves, Dios se hizo, ves, la hipótesis otra vez, verbum caro factum est, luego, el verbo de Dios, el logos de Dios, no es que se metió en la carne, no, no, se hizo carne, luego la carne, es Dios, hecho carne, la carne es Dios, se hizo carne, luego que la carne, no, esto es carne de hombre, Dios está, no, no, esto es carne de Dios, o Dios tiene carne, tú piensa como quieras, y por eso digo que Hegel, inventó una palabra, verfleischung, lo cual es horrible, pues, hacerse carne, carnearse, o algo así, si quieres que suene fuerte, en vez de encarnarse, pues carnearse, Dios se carneó, y yo se digo, pues que Dios, no se revistió de carne, no es una empanada, no es que se revistió de carne, se hizo carne, en griego es, caí o logos, sarx, e géneto, y digno, maya es devenir, ves como es la historia de Dios, está el logos, que es Dios, bueno pues, se metió en el tiempo, y se metió en el río del tiempo, y de vino, se conjugó, esto es, de vino carne, el logos, Dios, de vino carne, no se metió en la carne, se hizo carne, esto es hacerse carne, suena fuerte, ¿verdad? si, quizá por educación, o por deseducación, se navegue por ahí, y usted descubrirá cosas, que nadie ha descubierto, hay que navegar, pues vamos a descansar, ¿verdad? que han sido pesados, hasta eso hay 15 días, muchas gracias por la atención.